Caballeros, muy buenas tardes, soy Traxun, sed bienvenidos al Traxception, estamos viendo un Trax sobre otro, y bueno, pues queremos leer un poquito los comentarios que habéis dejado en el vídeo de ayer, que ya lamento que fuera un poquito corto, ¿vale? Lamento que fuera un poquito corto principalmente porque se empezó a arrollar el OBS, esperemos gritar de más, ¿vale? Voy a poner aquí música del Skyrim, que siempre queda bien. En fin, Hayako, pequeña recordatoria de Traxun de que ha dejado los delictos de la institución y de que las soldades que existen, ¿vale? Gracias Hayako, ahora los pondré, de hecho. Yo no hubiese dejado todas las experiencias a Polonia, te elimina expansión agresiva después de conquistarla, sin mencionar que necesitas una Polonia-estado vasallo fuerte para imponerte con lo tomado en futuras guerras, acéptalo como marca, que sus ideas nacionales con el bonus de marca te hará cheto para futuras guerras. Es que Polonia tiene un pernizador con nosotros por ser rival histórico, ¿sabes? Entonces creo que no nos interesa del todo que sea vasallo antes que en Lituania, etcétera, ¿sabes? Pero no lo sé. Y por Dios, que un ejército pequeño ponlo en modo que se une a tus vasallos y a Polonia en modo soporte, poniendo a tus vasallos en modo soporte al lado de un ejército pequeño tuyo para que controles sus tropas y sean más eficientes. Bueno, tampoco estoy contando mucho con las tropas de mi vasallo en general, ¿no? A Lituania ya lo tienes como vasallo, solo le das cores para que se alimente, marcas las provincias otomanas como interés, que no sé por qué no lo hiciste cuando marcaste a los moscovitas y a la horda dorada. Me da que el otomano te supera el manpower porque tiene más mercenarios contratados que tú, pero tiene muchísimas... No sé, es muy rico el otomano, piensa que está sacando como 400 ingresos. Comprueba si puedes a vasalear diplomáticamente a Valaquia, bien pensado. Y Rosel que nos dice, hola, saludos cracks, saludos en el próximo vídeo, pues un saludo a Rosel y un saludo a Viking Chigol también, que está por ahí. Vale, chicos, voy a hacer esto un pelín más pequeño, ¿vale? Dame un segundo que es que vengo de grabar cositas. Vale, pues Valaquia vasallo, entonces. No quiere, tío. Bueno, quizás ya andonos bien con ellos. Vale, vamos a mirar los edictos. Habría que ver cuáles serían las regiones que más soldades que nos dan, ¿no? Pero por ejemplo, el esfuerzo de avance, siendo que ya lo hemos hecho, o sea, los esfuerzos defensivos los podemos dejar para alguna más adelante, ¿no? Pero mira, este lo podemos poner en Moscú yo creo que también. Aquí en Newmark yo creo que también. Hombre, en general los tendríamos que poner, ¿no? Esfuerzo de reclutamiento, esfuerzo de reclutamiento militar. Los defensivos los voy a dejar de momento, ya los podemos ir cambiando manualmente después. Y yo creo que así está bien, ¿no? Así está bien de momento. Me acabo de acordar que podíamos hacer aquí edificios. Podríamos hacerlos. No había hecho alguno, tío. Juraría que hicimos alguno, ¿eh? Juraría que hicimos alguno. Sí, ¿no? No sé, me suena un montón, tío. Pero bueno, voy a dejarlo de momento, pero los haremos después. A ver cuánto sacamos de Manpower ahora. Anticlericadismo, 500 ducados. Nice. Nice. No sé ni qué es la otra opción, ¿no? Perder lealtad de algún sector. Tenemos 44% de las tierras. Podría vender títulos, tío. De hecho lo voy a hacer. Ya sé que ahora lo que renta es buscar el absolutismo y buscar tener propiedad de las tierras, pero pudiendo tener pasta y aumentar nuestra economía ahora mismo nos interesa un montón, ¿sabéis? ¿De cuánto saco de Manpower al mes? 2000, creo, ¿no? 2000. Estío, Beric, un poquito menos. Ante si tuvimos al diplomático de España. España, a ver si nos quiere, tío. Sería tan clave que España nos quisiera. Menos 1000. Yo creo que va a querer, ¿eh? Yo creo que va a querer. Igual deberíamos congraciarnos con España para aumentar la confianza. Voy a ir haciéndolo. Tío, por favor, que no se pete el OBS hoy. Quiero un capítulo majo, tío. Es que se peta, no sé, cuando llevo un rato grabando, tío, se peta, chicos. Y no sé por qué pasa. Pienso que a veces es porque no me queda espacio en el disco duro. Seguramente tiene algo que ver. Que no me queda mucho espacio. Pero bueno, o sea, como que me queda suficiente, ¿sabéis? Vale, voy a asediar todo esto. Y vamos a hacerle las provincias a Finlandia. De hecho, tú vente aquí. Y vamos a proceder a darle todo el territorio. Ya digo que este me lo podría quedar yo. Acker House y tal, por aumentar un poco nuestra compañía comercial. Pero bueno, casi prefiero priorizar el norte primero, ¿no? Bueno, realmente nos da igual. Que Noruega, por cierto, si la anexionamos totalmente, tiene vasallos coloniales. Creo que tiene la Canadá... Igual sería independ... No, mierda. Igual sería independizado, pero tenía Canadá. O algo así. ¿Qué es esto, tío? Hostia, qué feo está quedando esto. ¿Qué es esto? Totemismo. ¿Qué? ¿Qué cojones ha pasado aquí, tío? Cultura Noruega. Esto es independizado y es totemista. ¿What? Madre de Dios. ¿Qué cojones? Vale, entonces tampoco nos renta tanto lo de Noruega, como decía. Un año excepcional. Impuestos locales. Eso es muy bueno. 100 ducados. Voy a pillar los impuestos. Suele ser mejor, tío. Por lo general. Y nada, vamos a hacerle territorio a nuestros amigos fineses. Vamos a mandar este ejército aquí al norte. Y ya casi estamos reforzados, ya vamos a empezar a acumular manpower. Vale, y a ver cuánto le podemos dar. Ya digo, no sé si qué darme esto. No son tantas provincias, son decentes, ¿no? Este tiene 11 de... Bueno, 29 de desarrollo. Está muy bien, tío. Sinceramente. Me las quedo yo, tío. Voy bien de administrativo. Y aquí no nos debería suponer nada. Voy a quedármelas. Vale, son... Estas cuatro. Es bastante, tío. Me voy a quedar esto. Vale, voy a pillar unas reparaciones y un dinerito. Vale, entonces meto todo a la compañía comercial. Y hacemos los cores. Y podemos subir a imperio, ¿no? Ya, podemos pasar a ser de imperio. Creo que esto nos da un diplomático más. ¿O no? ¿O no nos da un diplomático más? Pensaba que sí, tío. No sé por qué. Creo que es el paso educado. ¿El reino el que te da un ducado más, entonces? Debe ser. Vale, le vamos a atacar Moscovia ahora. Vamos a mover nuestras tropas a la frontera. Debería dejar aquí un ejército. Sería como lo inteligente. Pero bueno, así tenemos un poquito más de fuerza. Un poquito más de... Ah, mía, ya puedo pillar todo esto. Vale, esto nos da el horno y más rendimiento de producción. Esto nos da la posibilidad de subbotear relaciones del jabeque. Y la infantería de línea de tácticas militares. Y aquí podemos pillar por fin, chicos, las ideas de influencia que nos van a venir de locos. De hecho, hasta podríamos llegar a hacer algún vaso ya más, si queremos, más tarde. Eso va a ser muy guapo. Vale, ok, vamos a mover tropas a la frontera. Me falta un ejército que no sé qué he hecho con él. Vale, está aquí abajo, tío. Ok. Vale, Moscovia está salido con alguien chungo. No, solo con Siena. Perfecto. Necesitaría bastantes meses para acumular las soldades a tope. Vale. ¿Cuánto ganamos de dinero? Tengo bastante pasta. 89, 200 de ingresos. Perfecto. Muchos por los otomanos, por las reparaciones de guerra, es cierto. Pero hay que aprovecharlo esto de alguna manera. A ver, voy a empezar a hacer unas catedrales primero. En sitios que dé mucho dinero. Voy a ordenarlo. Aquí, por ejemplo. Y yo diría estas tres también. Vale. Producción, estamos bien. Universidad, quizá podríamos mirarlo. Mercados. Seguramente haya que hacer mercados. También podemos hacerlo en estas tres, por ejemplo. Campos de entrenamiento. Vamos a hacer estos de momento. Vale. Y fábrica. ¿Hay alguna que den muchísima pasta? Estas dos. Pues vamos a ir haciendo. Aumentar un poquito nuestra economía. Vale, chicos. Creo que es importante en este capítulo, ahora que estamos ganando pasta. Conforme terminen los edificios, pues vamos haciendo más. Aquí voy a poner este general. Y vamos a entrenar. Vale. ¿Cómo vamos, Kobe, entonces? Marca de Lituania, tío. Lituania es el que lo vería de marca. Lo tenemos que integrar también. Es que Lituania y Polonia hay que integrarlos, chicos. Es que me parece un poco de troleo, ¿sabéis? ¿Cómo vamos con España? Me da alianza. Let's go. Vale, pues hay que cuidarla muchísimo esta alianza. Vale. Novgorod tiene claims. No tiene muchas. Vale. De hecho, apenas se ha hecho nadie y reclamaciones, ¿no? No. Apenas se han hecho claims. Voy a poner la parte de los Balcanes como provincias deseadas. Vale. Voy a marcar todo esto. De los Balcanes no, perdón. Esto es más como Ucrania, ¿no? Los Balcanes, pues ya los recuperaremos de otra manera. Voy a marcar esto así de momento. Algo así. Vale. Pues vamos a atacar a Moscovia. Vale. No viene el Papa. No sé qué ha sido la alianza con el Papa. Igual no la puedo dar. No la podía dar hasta cierto año, ¿verdad? Hasta septiembre del 63. Pues después de esta guerra la tenemos que dar. Voy a pillar aquí un poco de mercantilismo. Y aquí tenemos ya 80 de mercantilismo, que no está nada mal. Vale. Tú deja de entrenar. Aquí estamos haciendo campos de entrenamiento. Bueno, esto debería hacerse sin demasiado problema. Vamos a mandar a... Vamos a atacar ya. Vale. Moscovia tiene una alianza con Siena. Deberíamos partirle la cara que flipas a esta gente. Siena tiene una sola provincia. No debería molestarnos. Voy a poner a estos a asediar así. Y a ti vamos a mandarte directamente a asediar a la capital. Y nada, con dos ejércitos deberíamos ir bien. Este mientras tanto que siga haciendo instrucción. Debería subir las fortalezas también, que no se me olvide. Este tiene tres de asedio. No. Debería haber puesto uno de tres de asedio. Pero esto es rápido, en verdad. Voy a sacar los caballos. Y vamos a cambiar el general. Ya ha habido una revuelta. No sé dónde. En algún vasallo, tío. Ni idea. Igual se me rebelan, por cierto. Aquí voy a hacer trato severo. Y así vamos subiendo un poquito más el absolutismo. Muy caro. Pero bueno, así lo vamos subiendo un poquito más. Habrá que ir quitando también dictos y estamentos y eso. Le voy a poner a este tío que tiene tres de asedio. Lo vamos a colocar aquí. Y tú vente aquí también. Y aquí vamos a darle otro general. Y a entrenar. Vale. Polonia con mucho deseo de libertad, tío. Son muy pesaditos. Y Lituania también. Aquí claramente necesitamos ya las ideas de influencia. O sea, va a llegar un punto que ya deje de ser como clave. Deje de ser importante. Tengo ganas de llegar a ese punto, la verdad. De que no haya como mucho deseo de libertad y esas cosas. Vale. Aquí vamos a marcarle a este ejército. Que capture más cosas. Ya que los baseos están ocupando tanto. Y con este vamos a ir tomando las fortalezas. Si hacemos una cosa rapidita. 12.000 de soldadesca. Qué bueno. Horda de oro. Podríamos zurrar a Horda de oro también. No sé si tenemos claims. Alguno tenemos. Podríamos darle también a Horda de oro. Necesitamos darle. O sea que... Necesitamos de hecho todos los territorios de Horda de oro. Literalmente. Así que... Puede estar bien. Y esto no sé si lo voy a conquistar yo. Aquí lo suyo creo que sería darle territorios a Novoroth. Creo que es lo suyo. Y además hemos gastado bastante poder administrativo. Este team nos insulta. Con lo colegas que éramos de este team, tío. Y ahora nos insulta. Lo que... Llegan a caer algunos, ¿eh? Vale. Y puedo hacer aquí un estado... En Besarabia. Me parece bien, ¿no? Besarabia. Perdón. Que somos alemanes, ¿no? Vale. Aquí están los rebeldes, por cierto, de Lituania. Vale. Iremos a limpiarlos. Supongo que cuando acabe la guerra. Vamos a Kazan. Está muy ganada la guerra. Vale. Lituania está limpiando o intentando limpiar sus propios rebeldes. Que si decadásemos la guerra a nosotros sobre el otómano estaría bien. Y si fuera guerra de imperialismo ya estaría que flipas, ¿no? Pero igual es muy pronto para la guerra de imperialismo. Vale. Pagar los préstamos... Me parece venir haciéndolo. Vale. Vamos a Smolensk. Pero esto está bastante, bastante ganado. Voy a ir concediendo provincias a Novgorod. Neva debería quedármelo yo, tío. Súper buena provincia, macho. Tengo para quedármelo, ¿no? No hay prisa con la tecnología administrativa. No es muy cara, además. No debería serlo. Vale. Neva me lo voy a quedar yo en principio. A ver si lo podemos subir de nivel y esas cosas. Y todo esto lo vamos a ir transfiriendo a Novgorod. 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 Tendría que haber como para transferir regiones enteras y tal, ¿no? Pero bueno. Novgorod. Tampoco creo que le quitemos tantísimo. Pero bueno, algo así. Puede estar bien, ¿no? Rollo Neva. Neva que justo tiene reclamación Novgorod. Pero bueno. Novgorod, Novgorod, Novgorod. Ah, no es demasiado caro de momento. Algo así. Algo así es bastante caro. Yo creo que estaría bien. Y unas reparaciones. Habría que echar a Siena, ¿no? No sé qué están haciendo por ahí. Polonia pasa de moverse a darnos ni una mísera ayuda. Las ratitas. Me ataca a Rusia aquí, ¿no? Vale, cuando caiga esta fortaleza yo creo que nos darán paz ya. Vale, insulto diplomático. Mira, ya nos viene con bastante gente. Eso está bien para la expansión agresiva. Hay que aprovechar que ganamos pasta y que en teoría vamos a ganar más. Vale. Vale, creo que con esto no me van a dar paz. Sí me la dan pasta. 1.300 de pasta, lo tonto, ¿eh? Debería ser íntegro para nosotros. Eso dará inflación y tal, pero bueno. 1.300 de pasta, ¿sabes? Lo bueno de tener vasellos es que te ayudan a sediar, tío. Eso es la clave, ¿eh? Es de lo mejor que hay en este juego, tío. Vale, voy a atacar a los nacionalistas noruegos aquí un poquito. Que sean caros de cojones. Pero bueno, quiero decir, dentro de 11 años no hay nada que hacer con los puntos, ¿no? Salvo, obviamente, desarrollar provincias, que es súper importante. No me malinterpretéis. Vale, ahí cayó es la just. Y aún no me dan paz. Pero está a puntito. Voy a sediar perm, por ejemplo. Igual si me liberan aquí, pues perdemos puntos. De hecho, sí. Vale, el tema es que no le pido esto, ¿no? Bueno, se lo pido así. Se lo pido así. Vamos allá. Vale, y esto aquí, concedérselo a Novgorod. A ver, Novgorod. Conceder provincia, Chexholm. Vale, ahí está. Baineva me lo quería quedar yo, así que perfecto. Vamos a hacer cores aquí. Belsk. Me he quedado en esta provincia, también voy a dársela. A Novgorod. Conceder provincia. Belsk. Ahí está. Vale. Nos volvemos para aquí y nos volvemos para aquí. Eh, sí. Vale, quiero hacer edificios ahora. Bueno, podríamos pagar la deuda que nos quede. Ahí está. Vale. Y vamos a hacer... Iglesias en principio no quiero hacer más. Mercados. Aquí me queda de hacer algún mercado tocho. Estos dos por lo menos. Soldadesca en Moscovia y aquí. Y aquí también, ya que estamos. O sea, siguiendo un poquito más potentes, ¿no? Vale, me habéis dicho que aumentemos nuestro tamaño del ejército, ¿no? Tener más límite. Hacer esos edificios es interesante también, desde luego. Bueno, Novgorod ya es otra cosita, ¿eh? Y aquí tener esto controlado a nivel comercial nos va a venir muy bien. No sé si hacer aquí compañía comercial cuando nos hagamos con el territorio. Yo creo que en principio no la vamos a hacer, ¿vale? Igual está bien, porque no es como nuestra zona núcleo y esas cosas, pero bueno. Eh, tú vente aquí, por ejemplo. Y tú en Moscov deberías estar bien. Deberías estar bien. Habrá que hacer alguna casa del soldado más. Pero bueno, si de momento solucionamos el problema del Manpower, tío, yo me voy con un ganto en los dientes. Vale, eh, quiero meter aquí una fortaleza de nivel 3. Entonces, seguro entre otras cosas, pero tiene que terminar los campos de entrenamiento. Vale. Y estamos sacando bastante Manpower ahora, ¿eh? O sea que estoy bastante, bastante satisfecho. Ahora es cuestión de conseguir acumularlo. Mira, nacionalistas, balacos. Vamos a bajarlos. Y los noruegos yo creo que los vamos a bajar también. Creo que vamos como bastante bien de puntos. Y de absolutismo ahora estamos en 53. Cuando estemos a punto de llegar a 64, seguiremos quitando esta... Eh, privilegios, ¿vale? Que de momento, pues nos vienen bien. Y me mola quedármelos. Esto creo que es menos disciplina. Este evento nos está saliendo continuamente. Vale. Eh, no sé quién podríamos atacar. A Dinamarca quizá. Pero estamos entre guano. Sí. Quizá Bohemia de alguna manera. Ah, en unión personal bajo Austria. Esto es bastante bueno, ¿eh? Y Philly. Vale. El tema sería tener como bastantes favores con mis aliados como para que me ayuden en la guerra, ¿no? Rollo que España y Austria vengan, tío. Buah, si vienen España y Austria a una guerra ofensiva contra el otomano, puede ser la clave. Ahora sí entiendo que no viene ahora por la tregua. Ahí está. Vale. Si nos ponemos tochos para cuando podamos atacar al otomano y vienen España y Austria... Ojo, ¿eh? Propagación de tejidos de tela. Agresión cosaca. Esto suele ser bastante mal evento, tío. Vale. Podríamos atacar a la Horda de Oro y darle todas las influencias a Lituania, de hecho. No viene ni Moscovia ni Uzbekos. Solo viene a Kukoyunlu. Le zurramos. Vamos para allá. Viene a Kukoyunlu, hemos dicho, ¿no? Sí, pero está siendo invadido por alguien. Se está atacando a Ham. Vale, voy a traer por aquí abajo un ejército por si tenemos que asediar algo. Bueno, de hecho lo puedo mandar directamente a la capital de los... De los dorados, ¿no? De la Horda. Qué ganas de tener ya el siguiente grupo de ideas, tío. A ver si lo podemos pillar aunque sea antes. Que nos pasemos un poco de influencia. Y ir pillándolo, tío. Porque va a ser muy clave eso, ¿eh? Vale, la idea es echar a Kukoyunlu. También. Y todo esto dárselo a Lituania. Todo lo que podamos. Vale. Puedo llegar hasta aquí. Perfecto. Así tenemos... Va a salir un poquito más tochos. Vale, y este que se venga aquí a entrenar ya. No creo que lo usemos para nada más. Vale, nos cace el otomano. Vale, lo que voy a hacer, yo creo, es hacer congraciamiento también con Austria. Vale, este es el que tiene asedio, ¿no? Sí. Vale. Y ya digo, si pudiéramos hacer como un stack más de tropas sería guay, ¿eh? 0, 15, 0, 15. Vale, 0, 87. Voy a ir haciendo alguna fábrica más. Sí, voy a ir haciendo alguna fábrica. Lo haremos casas del soldado y tal. Aquí esto es perder soldadesca, ¿no? 2.000 de soldadesca. Vamos a perderlas, yo que sé, tío. Vale, y todo esto va a ser para Lituania. 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 Como si le metemos fulanex, vamos. Justificar mi guerra. Ahí esto me lo están desasediendo. Vale, puedo mandar este ejército a por ellos. Creo que no llegamos a tiempo. No me das blanca, ¿no? Tengo diplomáticos. Ah, Austria tengo 100 favores con Austria, ok. Bueno, esto igual sí que llega. Con marcha forzada. Y este que se queda aquí entrenando. Los riesgos del comercio. 1.300 educados por uno de mercantilismo. Yo creo que no, ¿eh? Aunque estaría muy bien pillar todo esto, tío. Pero no voy a endeudarme por esto justamente, ¿sabéis? Vale, y tú no me das paz, ¿no? No. Dios, me he despertado con muchísimo frío. Me he puesto una chaqueta y ahora me estoy asando de calor, tío. Ahora me la voy a quitar. Es que es un vídeo importante, chicos. Hoy van a anunciar en qué... En qué territorio se centra el nuevo DLC del EU4. Tengo mucha curiosidad. Genuinamente. Le hemos aplastado el ejército. Vale. Y como iba diciendo, todo esto para Lituania. Lo que podamos dar. Tampoco nos vamos aquí a emocionar demasiado. Quiero decir, no voy a meter una paz del 100% ni mucho menos. Pero sí que quiero debilitar bastante a la Horda de Oro, ¿no? Con todo esto. Triazar sería bueno pillarlo en cualquier caso. Yo que sé. Puedo cerrarle posibilidades de ver todo a Rusia. Deformarse. Vale. Voy a hacer casas del soldado. Mira, dan bastante, tío. Vamos a ir haciendo. Vamos a ir haciendo. Vale. Y este ejército... Hombre. A lo tonto, a lo tonto... A Kukoyulu tiene tropas, tío. Vamos a mandarlo aquí de primeras. En principio, como si quisiera atacar una montaña. Bate defensiva. A ver si conseguimos acumular un poquito de manpower, tío. Está siendo un poco complicado, ¿no? Creo que voy a atacar aquí, tío. Aunque tengan un 3 estrellas y tal y nos la peguemos. Solo por ver qué tal va. Bate defensiva y esas cosas. Por los lores, básicamente. Yo estoy en tecnología 20. Y yo 20 también. Nos la vamos a pegar aquí, que flipas. Bueno. Not bad. Es que al final defender en montañas es muy bueno, tío. Vale, voy a cedirle la capital. Vale. Y espérate que se van a revelar los de Valaquia. Y los de Noruega. Es caro, ¿eh? Me estoy dejando aquí muchos puntos militares. Deberíamos ir bien igualmente. 57 de absolutismo ya. 57 de absolutismo que nos está dando disciplina, eficiencia administrativa y menos duración del núcleo extranjero. Está muy bien. Vale. En que acaban estos asedios, a ver si podemos dar paz. Bruno de innovación o menos disturbio nacional, por favor. Se bienvenido. Está fuerte a Kukoyunlu, tío. Me hubiera molado de aliado, la verdad. Para pegar al otomano. ¿Cuándo acaba nuestra tregua con el otomano? En el 67. No diría que estoy preparado, la verdad. Nos hemos metido en muchos pollos. Vale, puedo ir subiendo mis fortalezas. Aquí. Esa sobre todo, tío. El resto ya vamos viendo, pero esa la quiero tener subida. Vale. Agente de los otomanos. Bien. ¿Me das paz ya? ¿No? Ok. Vamos a seriar esta provincia de aquí, entonces. Vale. Voy a por los rebeldes de aquí nuevamente. Estos están entrenando. Más o menos. Y Neva ya es Core. Perfecto. Vamos a convertirla. Y aquí queremos hacer un centro comercial del Copón. Además, es buena provincia para desarrollar. Tiene pieles. Vale. 64K. Juntan con 3 estrellas. Y ojito aquí, eh. Porque nos pueden pillar sin moral. Vale. En cuanto caiga esta fortaleza deberíamos dar la paz. Vale. Y aquí hago un estado, por supuesto. Que baje aquí la... ¡Ay, mierda! Esto me pasa por avaricioso, tío. Mirad la paliza que le hemos dado aún así, eh. No sé cuántas tropas le hemos quitado, tío. Pero bastantes, ¿sabes? Lo malo que ha sido una derrota y eso a la hora de dar paz, pues puede que tenga como su influencia. Tendría que tener como alguna fortaleza más por aquí, ¿no? En rollo la de Smolensk. No hay alguna provincia mejor para poner por aquí. Mira, aquí mejor ponerla en Bryansk, ¿no? Voy a quitar esta fortaleza. Y la voy a hacer en Bryansk. Me gusta más, tío. Y la de Astrakhan habría que mejorarla también. Aunque no sea como muy buena forma... Muy buen sitio defensivo. Yo que sé, que aguante un poco. O hacer una aquí en Charkovás, tío. Voy a hacer aquí una en Charkovás. Para defender un poco esta zona del otomano. Vale. Dame paz ya, pesado. Vale, me da reparaciones. Not bad. Vale, y aquí eso. Nos vamos a sobrar un poco. Vale. Este que se vaya viniendo... Yo que sé, hasta aquí. Mitislav. Y tú a Moscú nuevamente. Bueno, tú te puedes quedar por aquí realmente. Una revuelta aquí. Vamos a limpiársela. Vale. Este que se venga a Moscú. Ahí está. Vale, pues eso. Quiero... A ver, me molaría a pillar Riazan, como digo. Para... Pero claro, quiero acortar también la expansión aquí de Nogai, por ejemplo. ¿Sabéis? Que quiere, creo, atacar ahora. Entonces vamos a pillar esta provincia seguro. Tú la y Riazan. Algo así. Y eso también. Por las risas. Unas reparaciones. Que siempre rentan. Vale, pues quiero hacer fortalezas, chicos. Ahora, quiero hacer fortalezas. Y acumular manpower. Todo el que no sé tiempo, mientras tanto. Voy a poner aquí mercantilismo, por supuesto. Vale, tú a entrenar. Rebelliones en principio no hay. Termino la tregua con el otomano. Ahí está. Entonces, ¿cómo de viable es que vengan mis aliados al ataque? Austria, Sajonia y España. Creo que les podemos ganar, tío. Sin casus belli, eh. Sin casus belli. Toma ya. Ni una triste reconquista tenemos, eh. Voy a meter aquí un claim. Ni que sea, tío. Ni una triste reconquista tenemos, tío. Vale, se nos ha muerto un general. Y voy a decir, seguramente sea el del ejército que estaba entrenando, tío. Vale, voy a mandar las tropas a Cracovia. Y podemos subir la tecnología diplomática. Que nos daría cuatro innovación. Me gustaría pillar cuatro innovación. Y empezamos a acumular diplomático. Venga. Venga. Y tenemos para hacer bolsas. Wow. Pues venga, una bolsa en Danzig, ¿no? Y aquí también. Trax, quiere hacer fortalezas dos minutos más tarde. He aumentado el precio de los suministros navales, ¿no? Sí, tío. Bueno, vamos a hacer esto. Todo lo que es aumentar nuestra economía es muy bueno también. Y aquí, por cierto, habría que mejorar también esta fortaleza, que es de nivel uno. Vale, tengo que mejorar fortalezas a saco. Aukoyun lo está atacando por aquí. Ah, el Otomo nos está atacando. Igual deberíamos aprovechar este momento, aunque esté un poco pocho de manpower. Pero es que el Otomo nos está pegando con gente, tío. ¿Con quién se está pegando? Solo con Aukoyun lo. Pero así está un poco distraído, tío. Así que creo que es momento de atacar, ¿eh? Puedo bajar criterios de reclutamiento. La Tex Militar. Vamos a darle, tío. Voy a guardar la partida, por si acaso. Y nos la vamos a jugar. Vale, queremos capturar la provincia de Spice. Voy a llamar a todos mis aliados. Y vamos allá. Que igual le acabamos liberando a alguien, ¿sabéis? Es decir, de asedio. Me lo voy a mandar a este con 3 de asedio. Al igual deberíamos centrarnos como más en esta zona, ¿no? Pero yo creo que los suyos son un poco los Balcanes, sinceramente, chicos. Creo que los suyos sería un poco entrar por esta zona, tío. Voy a mandar este ejército aquí. ¿Vale? Y este de momento, que venga por aquí y tú vienes por aquí detrás también. A Spice, que es un poco el objetivo de guerra. Y bueno, vamos a jugarlo con calma. Ya digo, voy a... ¿Puedo vender tierras? No, puedo pedir una dieta. Impuesto base. A ver, hacer un campamento militar en Marienburgo me gusta. Un campamento militar. Vale, vamos a hacerlo. Me gustaría ir subiendo las fortalezas, tío. Vale, 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 vale. Aquí están ocupando los territorios ellos. Si se los lleva a Austria o lo que sea, no pasa nada, ¿vale? Porque igual acabamos liberando, yo que sé, Bizancio Vasallo o alguna cosa así, ¿vale? Lideramos Bizancio Vasallo para nosotros, o sea, la polla. O Bulgaria o algún país así. Bulgaria aún podríamos liberarlo, de hecho. O sea, que estaría perfecto. Es que no sé, he visto como un buen momento para atacar al autónomo. Aunque no estemos nosotros como en las condiciones ideales. Siendo que viene a Austria, que es súper bicho, tío. Y Austria, de hecho, va a querer llevarse todo esto de vuelta. Igual simplemente expandimos Lituania a saco. También puede estar bien, ¿eh? Así Austria seguirá queriendo venir en futuras guerras. Vamos a Belgrado. Pero ya veis, estamos jugándole a saco por todo el norte. Que luego le aparece con 800.000 tropas. De hecho, ahora creo que son más tropas que nunca. Porque está Marruecos y Nats, por ejemplo, ¿no? Vale. Esto lo puedo subir a... Nivel de fuerte 6. Pues voy a ir dándole, ¿eh? Que se vaya haciendo. Y vamos a ir ocupando provincias por aquí. Tesoreros se han muerto. Creo que este tesorero no salía muy barato. Voy a poner esto de Disturbio Nacional, que es baratillo también. 7 al mes. Es que tengo mucha prioridad por pillar esta tecnología, ¿eh? A ver si en cuanto pase un año más o así, lo podemos pillar. Creo que liberaré un vasallo. Voy a hinchar muchísimo a Lituania en esta guerra, ¿eh? Guau, aquí han perdido una batalla. Vale. Vale. Voy a ganar aquí tolerancia. Vale. Voy con mucho cuidado, tío. En cuanto veo una batalla tenemos que empezar a juntarlo todo. Cayo Belgrado. Voy a sediar... Hombre, ¿y Ragusa, tío? ¿Aceptaría vasallaje? No. Ragusa es que tendría un montón de claims, ¿no? Jodo. Ragusa estaría bien. Y Hungría. Hungría ya no existe, tío. Ya no tiene cores. Bueno, tiene cores por aquí. Pero no interesa mucho. Y Bulgaria tampoco tiene tanto, ¿no? Bueno, Bulgaria es de los que mejor veo, ¿eh, tío? Bulgaria es de los que mejor veo. Fijaros, podría pillar la text militar. Dos más de ancho de combate. Me da innovación además. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Sé que no es óptimo, tío. Que podríamos ahorrar un poco. Pero por innovación y porque estamos en guerra con los otomanos me permito pillarlo. Sé que deberíamos aumentar el ancho de combate. Voy a traer dos más tropas en el frente. Creo que es 36 ahora mismo, sí. Y más cañones, obviamente. Vale, y aquí nos han pillado los otomanos sin generar además. Voy a retirarme. Vale, no es muy grave. Pero fijaros ya la cantidad de territorio que le hemos asediado y la poca puntuación que llevamos. Se están pegando en el norte de África con Marruecos. Echar a Marruecos de la cara sería bastante clave, ¿eh? Vale, ya que estamos retirando este ejército, lo voy a poner bien de ancho de combate. Le voy a sacar algunos cañones extra. Vale, voy a ayudar... Claro, es que se me han muerto los generales, ¿o qué, tío? Voy a estar aquí cerca de Austria. Vale, y tú te estás retirando un poco lejos. Ok, voy a ponerle dos soldados más y cuatro cañones. Seis cañones. Vale, ojo por aquí, ¿eh? Con los otomanos que vienen con tres estrellas, muy chungo. Dan mucho, mucho miedo. Y estamos asediando mucho por los Balcanes, así que cuidado. Obviamente no sería malo tampoco rollo chetar a Austria y a Bohemia. Pero siempre quiero que quieran venir a la guerra. Entonces, prefiero que tengan siempre como una zanahoria a la que busquen morder, por así decirlo, ¿vale? Vale, el tema es que Polonia es desleal. Voy a poner a aplacar a los gobernantes locales... Para que trabajen un poco, para que nos ayuden a que sea un poquito. Tienen 20k con los que no están haciendo nada. Que 20k no nos van a cambiar la guerra, ¿no? No nos van a salvar la vida, pero bueno, aportan bastante. Vale, este ejército lo reforzamos. De momento no voy a bajar criterios de reclutamiento. Lo haremos en cuando nos quedemos sin manpower. Y Cayo cruye, perfecto. Quiero asediar toda esta zona de aquí y ya nos la quitamos de encima. Y nos olvidamos. Ya nos centramos como en otras partes. Toda la parte de Grecia. Grecia no sé si existe, si tiene cores ya. Hombre, Grecia sería súper buen vasallo también, ¿eh? Bueno, fijaros por aquí que nos podemos empezar a zurrar. Grecia puede ser súper buen vasallo liberable también, ¿eh? Grecia es súper, súper bueno, tío. Vale, vamos a Cosandinoplano con este ejército. Vale, juntamos aquí todas las tropas. Que están ya más o menos recuperadas. Y vamos a ir con este ejército al frente, tío. Voy a poner un general bastante, bastante bueno. De los mejores generales que nos ha salido hasta el momento, si no el mejor. Un cuatro estrellas. Perdón, un tres estrellas. Hay generales que podrían ser cuatro estrellas, la verdad. Vale, y vamos con calma porque estamos haciendo asedios. Estamos haciendo asedios importantes. Aunque me liberen toda esta zona, no pasa nada, no es la prioridad. Vale, voy a poner aquí... Ay, no puedo poner soldadesca, ¿no? Pongamos un poco más de mercantilismo. No creo que me ha salido en Besarabia porque aquí tengo una fortaleza en construcción. Deberíamos tener más, la verdad. O ya hechas, por así decirlo. Vale, ahí voy me atacando muy bien, echándole huevos. Y esto es pegándose. Vale, vamos a ponernos por aquí. Ya digo, no tenemos prisa por atacar, ¿vale? Estamos haciendo tres asedios muy importantes. Que van a dejar a lo tomar un poco trastocado. Aquí podríamos atacar... Voy a atacar, de hecho. Voy a esperar a que se le bloquee aquí el camino. Vale, ahí está. Vamos a atacar aquí. Me hace el daño que le hemos hecho. Solo por esto ya merece la pena. Y si me pudiera pirar ahora... Sería ya la leche. Ahora se comen un cruce. Lo malo que no me puede reforzar nadie. Vale, aquí palmo yo creo, pero bueno. ¡Ojo! Hombre, le hacemos pupa, ¿eh? Le hacemos mucha pupa. Ha merecido la pena la batalla, tío. Vale, puedo retirarme... Aquí. Vale. Sí, ha merecido la pena la batalla del tirón. Le hemos matado a muchas más tropas que él a nosotros. Podría poner algún edicto, tío, ahora que lo pienso. De disciplina. Lo podría poner esto, tío. De hecho, sí. Tenía que haberlo puesto antes, pero bueno, lo pongo ahora. Vale, lo estamos retirando a un sitio bastante seguro. Vamos a dejar que eso se recupere. Y aquí voy a pillar ya esto. A ver, no. No lo voy a pillar porque no me da innovación. Vamos a esperar entonces. Tampoco haría nada en cuanto lo pillase. Vale, cuando caen todos estos asedios, juntaremos ya nuestras tropas en la parte de Bessarabia y tal. Vale, 64. A ver si va cayendo ya todo. Me gustaría que no me asediasen Bessarabia sobre todo, ¿eh, chicos? Voy a bajar los criterios. Por tener manpower suficiente para recuperarme, ¿vale? Vale, y vamos a ir bajando hasta aquí. Es que no quiero que me asedien Bessarabia ni de coña. Vale, esto lo hemos tomado. Perfecto. Vamos a sacárselo a la IA. Vamos a Helibolu de momento. Por poder reforzar un poco la asedio de Constantinopla se hace falta. Y se nos han librado de no ser los estonios. Es problemático, pero no demasiado. Vale, ojo por aquí que tienen todas sus tropas. Y ha caído Constantinopla. Perfecto. Vale, vamos a Bessarabia. Y este para aquí también. Vale, si veo que me paso el administrativo igual lo pillo. Pero siendo que no pillamos innovación... Es que esta fortaleza es tan importante, tío. Esta no es muy importante. Vale, 28%, ¿eh? Es que igual España no va muy bien. La España va bien, tío. España va bien, tío. Si puede echar a Marruecos, tío, de la guerra sería increíble. Y solo con que lo distraiga ya no está haciendo un favor que flipas. Vale, aquí hay que buscar dónde pelear. Así que vamos con cuidado. Vale. Tú vete para el norte. Tengo aquí a todo mi ejército. O sea, tenemos que estar tranquilos. Mira, por ejemplo aquí. Este ejército está bastante solo, tío. Dios está levantando aquí un asedio. O sea que aquí es bastante safe a atacar. Vale. Vamos este para aquí. Vale, me han asediado, ¿eh? Vale, más daño por fuego ha pillado este general, además. Vamos para aquí. Este que avance a Winika. Vale, refuerzan aquí, pero no es la suda del todo, vamos. Y estos dos que avancen así. ¿Quién no lo tenemos, curiosamente? Tío, me da un poco de rabia que Litorio no tenga como ninguna reclamación ni cores por aquí. Es como un poco sad, ¿sabes? Vale, aquí creo que cruzamos, pero debería ser buena batalla para nosotros igualmente. Vale, aquí me están metiendo todo. Creo que ganamos sin necesidad de reforzar, tío. Y aquí en el norte igual. Perfecto, tío. Le estamos dando muy bien al otomano, ¿eh? Muy, muy duro. Vale, Polonia nuevamente habría que darle algo. Voy a desarrollarle una provincia. Y ahí se relaja con eso. Vale, vente a Yedishan. ¡Guau! Que parisa le estamos dando al otomano, chicos. No sé si deberíamos liberar un vasallo, ¿eh? A ver, creo que abrir la posibilidad es lo suyo, ¿sabes? Rollo capturarle Tolku y liberársela. Y luego darle aquí provincias a muerte a Lituania. Vale, vamos a recuperar nuestros territorios. ¿Debería mandar un ejército al norte a por los estonios? Pues posiblemente. Vale, me limpian los rebeldes. Gracias, otomanos. Muy simpáticos. Muy majos. Gracias, chicos. Powers. Vale, ahora en enero creo que voy a pillar la tecnología administrativa. Vale, está bastante perdido ya el otomano, ¿eh? Esto se lo han dado a Polonia, ¿por qué? No tiene nada. No, sin más, supongo que lo habrá asediado ella o algo. Vale, me están asediando en Riazán. ¿Puedo llegar a este asedio? Igual con marcha forzada. Y aquí estaría bien liberar un poco la parte de Lituania por puntuación. Vale, esto lo deberíamos ganar, sobre todo si es batalla defensiva. Es estepas, no tenemos ningún bonus especial, pero bueno. Vale, este avanza aquí. Y este avanza aquí a Tim. Voy con los ejércitos completos por si me pillan de repente, ¿sabéis? Ay, me están liberando todo esto. Aún así, poca puntuación de momento. Vale, aquí me interesa no darle paz todavía a Marruecos y que pase España, tío. Que pase España y empiece a asediar a... Con Túnez también estamos en la guerra. Pues que empiece a asediar a Túnez, claro. Y si llega hasta el Otomano, pues ya, perfecto. Que el Otomano parece que sigue centrado en Akukoyunlu, ¿no? Pero bueno, no es nuestro problema. Vale, vente a liberar Lipetsk. Vamos a liberarlo todo un poco. Huelgas nos insulta. Y seguimos avanzando para el Sur. Vale, pillo esto. 700. ¿Cuánto estamos pagando? Esto un 35%. Vamos a darle. Y así empezamos ya a trabajar. Chicos, con las ideas de influencia que ganazas teníamos de que llegasen estas. Pillamos la primera. Más ingresos procedentes de los vasallos. La siguiente es la buena. Hay menos 15% de deseo y libertad. Y cuando las tengamos completadas, pues trataremos de empezar a integrar a Lituania, a Polonia o a quien sea. Solamente Polonia es como el que más me interesa, creo, quitarme de encima. Vale, aquí hay batalla, pero parece que debería estar bien Bohemia. Aún así vamos para el Sur por si hay que ayudarle. ¿Puedo venirme a asediar Kim? Es que igual me dejará este ejército bloqueado, ¿sabéis? Creo que no es como muy buena idea. Vale, vamos para Jedi School, que están pasando tropas por ahí. Vale, aquí tienen mucha gente, ¿eh? Ojo, porque aquí tienen mucha gente de los otomanos, ¿eh? Vale, quiero pegarme con estos. Son cañones, ¿eh? Dios, está muy mal este ejército. Se lo deberíamos reventar. ¿No lo pillo? ¿Dónde van? A Kirin, fuck. No, voy a liberar ese asedio. No, tío, no les pillo, macho. Qué rabia. Vale, que han cazado a Novorod. Debería venir alguna de estas batallas. Tío, Polonia quiere... Qué pesado, tío. Vale, y me están liberando, por cierto, esto. Vale, veo muy bien a España, ¿eh? Veo muy, muy bien a España, tío. Le doy paz a Marruecos y le he pedido acceso forzado. Acceso militar obligatorio. Que rompa con el otomano. No sé qué pedirle, tío. Me molaría pedirle algo para España. Pasta, ¿no? Que se lleve España pasta. Vale, cayó a Stracán. Vale, vamos con cuidado por aquí porque tienen muchas tropas ellos, ¿eh? Vale, aquí batalla, creo. Eh, no me falta por aquí como un ejército. Ah, está aquí en el norte. Vale, que vaya bajando. Vale, están reforzando con actualmente todo. Creo que ganábamos con un solo ejército, pero por si acaso voy a reforzar, ¿vale? Y este que se venga... Yo qué sé, es que si nos vendemos en Kirin la vamos a liar, yo creo, ¿eh? Pero bueno. Vale, Marruecos está fuera. Perfecto. Y aquí hemos ganado. Vale, tú has iría por aquí. Y tú has iría por aquí. Vamos a intentar pillar Kirin. Yo creo que es jugárselo un poco, pero bueno. Siempre es jugársela. Meterse en Crimea. Vale, le están limpiando unos rebeldes que le han aparecido. Ok. 77 educados. Ah, perfecto. Lo ha sido esto Noruega. Qué bien. Vale, pues íbamos avanzando. Aún no han terminado la paz con la Kukoyunlu. O sea que yo creo que es bueno alargar la guerra en general. Porque igual la Kukoyunlu puede acabar respondiendo, ¿sabéis? Vale, este ejército hay que pegarse con él. No le pillo, ¿no? No le pillo. Pongo marcha forzada. Perdimos concesión sobre Moscovia. Vale, parece que aquí le pillamos. Perfecto. Y este que vaya viniendo... Voy a dejarlo por aquí en Constantinopla por vigilar un poco esta zona. Vale. Tú vente aquí y tú vente aquí. Va bien la cosa, ¿no? Diría yo. Impuestos demasiado altos. Madre de Dios. Vaya evento. 59%. 59%, ¿eh, tío? Pues yo creo que vamos a liberarle Bulgari y le vamos a dar provincia de Sasaco a Lituania, ¿no? Creo que es un poco lo suyo. Ah, por cierto, voy a poner foco en diplomático. ¿Qué? Bueno, estamos sacando bien de puntos. Esto es muy clave, tío. Mira, cuesta de anexión diplomática menos 25%. Y creo que hay un combo aquí que nos abarata más la integración, si no recuerdo mal, tío. Había un combo que abarataba la integración. Creo que era influencia y cantidad, pero no recuerdo bien. No sé. Igual me estoy confundiendo, pero había uno que lo abarataba. ¿Veis? Aquí se han colado los putos. Deberíamos ganar, tío. Vaya palizón le damos ahora a las tropas otomanas. Me encanta, tío. Qué gozada, macho. Si voy con marcha forzada, les pillo. Se me ha muerto el reformista del ejército. Ya que han reforzado a muerte. Fuck. ¿Puedo darle paz a Túnez? Sí le puedo dar paz a Túnez. Eso quitaría gente de esta batalla. Es muy ratita, pero bueno. Saquear Túnez. Pagar reparaciones. Anular todos con los otomanos. Pues me gusta todo, salvo el saqueo. Es como pillar expansión agresiva de gratis. Devolver cores. ¿Puedo darle un core a Génova? Quedamos bien. Y que renuncien a este centro, por ejemplo. Ya que acabamos ganando porque tienen menos tropas de repente. Es muy ratilla esto, pero bueno. A ver, voy a poner aquí un reformista del ejército. Mira, menos mantenimiento terrestre. Y aquí no puedo cruzar, curiosamente. Vale, pues vamos a avanzar con esto. Exterminó la tregua con Akukoyunlu, por cierto. Supongo que le han quitado territorios. Igual no demasiados. Pero bueno, entiendo que le han quitado territorios. Vale, y España no sé si sigue pudiendo pasar. Yo creo que sí. O sea, que guay. Y aquí está que se quede vigilando, ¿no? Voy a intentar baitear aquí un poco en Constantinopla. Vale, y eso. A ver qué nos llevamos, chicos. Yo lo que digo. Tolku estaría bien. Y luego liberar E. Bulgaria de vasallo. Lo que pasa es que nos vamos a poner de relaciones un poco hasta el culo. Debería cancelar algún acceso diplomático, tío. Algún acceso militar. El de Marruecos, ¿no? Marruecos y Balakia lo puedo cancelar. Que al fin y al cabo va a ser como sacar más puntos. Cancelar acceso militar. Y el de Marruecos yo creo que también, tío. Seré un poco por dejar pasar España. Pero siendo que necesitamos hasta el último punto diplomático. Para pillar lo más rápidamente posible las ideas. Que nos vienen que flipas. De hecho, yo creo que no integraremos a nadie hasta que las acabemos. Vamos a Trevizond, ¿no? Aún así, poca puntuación, ¿eh? Y mira cómo tenemos a los otomanos. Y la puntuación que sacamos, tío. Rollo, tengo un 66% y vamos volando en la guerra, ¿sabes? Rollo que hasta que ha venido Australia aquí, ¿sabes? Vale, vamos a reforzar aquí claramente. Oh, lo está metiendo todo, ¿eh? Todo por el general bueno. Aún así, cobramos. Creo que palmamos. No, no palmamos, creo. O sí. Ahora se comen ellos el menos dos. Pues palman ellos. Vale, pues un poquito de suerte aquí. No nos vamos a engañar. Pero bueno, es parte de la gracia. 67%. Vamos a mandar la paz cuando estemos al 100%, ¿no? Ah, le han pillado aquí. Perfecto. Vale, sí, vamos a mandarla cuando estemos hoy al 100%, ¿no? Yo creo que es lo suyo. Los guerreros no leen libros. Bueno, nos da un poco igual. O sea, no es que me dé igual que la gente no lea. Si no, que ahora mismo no necesitamos la tecnología. Vale, eso nos va a venir muy bien, ¿eh? Menos de ser libertad en los súbditos. Nos viene muy, muy bien. Vale, 70%. Podemos ir pensando ya cuál va a ser la paz, tío. Aquí el tema es ese, que no tenemos como nada, ¿no? Que devolver. No, quiere decir, le podríamos dar cosas a Austria. Valaquia, mamelucos. Valaquia, ¿no? Si Valaquia fuera vasallo. Pero aquí claramente creo que hay que liberar o Grecia. O, eh... Sí, tío. O Grecia o Bulgaria para la siguiente guerra. Obviamente es mucho mejor Grecia. Aquí me dan más relaciones, me dan una más. A ver, Bulgaria lo voy a liberar, sí o sí, ¿no? Y yo creo que el resto va a ser cuestión de darle cosas a Lituania. Qué lástima, eh, tío. Mira, tiene un montón de naciones para liberar, tío. Es que Grecia, fijaros, Grecia está de puta madre. Y Bulgaria también, eh. Bulgaria es un cacho grande. Bulgaria es típica marca que nos podemos quedar. Yo si acaso le daría marca a Finlandia. Como que es el más posible que nos quedemos, rollo absolutamente. Pero bueno, a conocer provincias a Lituania. Eh, podemos ir haciéndolo mientras jugamos, de hecho. En plan que se van haciendo más asedios. Lituania. Mira, una maravilla aquí. Lituania. Tremendo gameplay ahora, eh. Mierda, se da la tierra austral. Y no se lo puedo quitar. Lituania. 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 Ozu. Lituania. Devolviéndole las provincias históricas, ¿no? Aquí estamos, tío. A ver, Lituania. Capturar un poco esta zona, ¿no? Yo creo que es la clave. Incluso podemos hacerle aquí una pequeña bolsa ya que estamos. Lituania. No sé si la parte Crimea me hace falta. Sí. Necesitamos toda la estepa del ponto. Vale, espérate. Voy a concedérselo a Lituania, por si acaso. La mejor parte de un gameplay, eh. Vale. Y esto también. Vale, ¿cómo sería la paz de momento? A ver. Ya no está provincia enana. ¿Quiere? Se lo estoy dando a Lituania, vale. De momento no es muy caro, ¿eh? Hombre. Yo lo coloco y no lo veo, tío. Sinceramente. Le quitamos como rollo esa zona, que está bien. Tendríamos un poquito de acceso al mar. Chetamos un poco a Lituania. Y liberamos aquí a Bulgaria, que es lo importante. Y en la siguiente guerra haríamos lo mismo con Grecia. No sé si somos rápidos. Que la siguiente guerra debería ser similar a esto, la verdad. Vale, sí puedo romper. Hacer brecha en las murallas. Puedo acelerar esto un poquito. Ojo que como me ataquen, me parten, eh. Cayo Sinop. ¿Me es esto ya? Vale, voy a dar ya la paz. A reparaciones, por supuesto, tío. A lo tomado le voy a quedar reparaciones siempre, tío. Pero siempre, tío. Vale. Voy a volver con esta porque no me fío que me ataquen, ¿vale? Tiene aquí muchísimas, muchísimas tropas, tío. De hecho, están eso. Yendo a liberar cositas y tal. No tiene ningún aliado más que puede echar. Y su entusiasmo de guerra es bajísimo, tío. A ver, podría quitar alguna provincia, ¿no? Pero quiero decir, si algo quiero es quitarle. Es que joder económicamente al otomano no sirve de nada. Lo que sirve es quitarle provincias. Y aún así no le estamos quitando tan poco provincias que sean en plan ultraclaves, ¿sabes? Ahora sí cuando caiga este asedio, que debería ser más o menos pronto. Ahora sí. Si tuvieran como algún asedio aquí, rollo en montañas, rollo el de Trevisonda, ¿sabéis? 95. A ver, estamos muy cerquita, tío. 50 de administrativo, 50 de prestigio. Pues hombre, prefiero 50 de administrativo. Ahí, colonia es un pesado. Vale. Esta batalla no sé si la queremos noruega, ¿eh? O a Finlandia, que diga. Estamos tan cerca, tío. Puede que perdamos aquí una batalla. No, voy a reforzar, ¿no? Él no está trayendo tropas, es un poco bobo. Vale, ganamos. Me lo dan. Vale. Pues 98% de sobreextensión para... Ah, no. Para mí es un 3,5, tío. Pues sí, se van a enfadar los países de esta zona y tal, supongo, ¿no? Pero bueno. Que se jodan. Chetamos aquí bastante, bastante, bastante a Lituania, chicos. Ya digo, esta zona la dejamos así un poco despejada. Y así van a querer seguir participando en la guerra, ¿no? Espero. Vale, tengo mucha pasta. Pero ya veremos qué hacemos con ella en el siguiente capítulo, yo creo. Libero ya Toku como vasallo. Si libero ahora mismo Toku como vasallo... Va a ser malo, yo creo. Porque no voy a ganar todos los puntos diplomáticos que podría ganar. Y ahora mismo lo que queremos con toda prioridad es sacar esto. Ganamos pasta, ¿no? A ver cuánto ganamos. Porque igual pongo un consejero nivel 5. Joder, se ha petado esto. Bueno, se ha petado esto, chicos. No sé si se está viendo, pero yo guardo la partida.